Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Apolíneos. Yo soy Carla Egan, estudiante de letras, y hoy tenemos a un invitado de lujo que viene a hablarnos del tema entre la agonía y la resurrección. Los cánones frente al mundo contemporáneo. Yo soy María Garza Dávila, estudiante de filosofía. Yo soy Fernanda Reyes, estudiante de sociología. Un poco sobre el maestro Luis Eugenio. Es doctor en teología con acentuación en historia de la iglesia por la Universidad de Loaína, Bélgica. Luis Eugenio fue profesor de la Universidad de Monterrey, la UDEM, desde 1982 hasta su reciente jubilación en el año 2020. Por años impartió cursos en licenciatura y maestría en el campo de las humanidades, con cursos de estudios de la religión, de ética y de las tendencias socioculturales contemporáneas. Daremos inicio en este momento a la entrevista, María. ¿Podrías comentar? Muy bien. Y para dar inicio a esta entrevista hay que aclarar, ¿de qué cánones estaríamos hablando? Cuando usamos la palabra cánone y pensamos simplemente en la etimología, hablamos de una regla, de una vara de medir. En el mundo clásico pues era necesario encontrar un estándar, una forma fácil, especialmente para hacer negocios, aunque nos cueste creerlo para ustedes intelectuales del mundo de las humanidades, pues los cánones nacen para el mundo de los negocios. Si yo pago por algo, quiero que me den la medida justa. Y esa vara de medir, ese canon para la medición, se va a empezar a transformar en el nombre que más adelante emplearemos para los cánones de belleza, los cánones literarios. Es decir, aquellas reglas o medidas que empiezan, voy a usar una palabra que a los teólogos nos encanta, a canonizarse, como si pasara a ser de lo ordinario a algo divino, ¿verdad? Es que es un metro y como ya es un metro, pues ya otras medidas quedaban excluidas. Entonces eso nos va a provocar una serie de reacciones hoy, ¿verdad? Siglos después. Cuando pensamos y escuchamos la palabra canon, lo imaginamos ya en ese sentido de algo tan fijo, tan duro, tan establecido, que deja afuera o que provoca que otras realidades queden afuera. Entonces nace en el mundo del comercio, son reglas o estándares que se siguen para estar seguros en las compraventas, se traslada el significado para encontrar en el mundo del arte proporciones de belleza, un escultor, etcétera, y más adelante entra a los mundos de literatura, a los mundos de otras bellas artes, como ese patrón visto a la distancia fijo y al ser fijo canonizado como si fuera de alguna manera lo único válido, lo único verdadero. Muchas gracias, profe. Y también en el título del tema mencionamos entre la agonía y la resurrección, pero hablar de agonía supone que estamos viendo su desaparición. Muy probablemente ustedes como generación que están metidas ahí adentro serían las que deberían dar la respuesta más que un fosilín como yo. Vengo de un mundo, o sea, nací en un mundo en el que todavía la mentalidad dominante era de esas reglas establecidas. Había reglas establecidas para el comportamiento masculino y femenino en términos de sociología. Había reglas acerca de qué tendría que estudiar una alumna, un alumno en letras, como decías, Carla. Es decir, había estos patrones a ese mundo que le llamábamos la modernidad clásica o en el caso de Bauman la llamaría la modernidad sólida. Los cánones estaban por todos lados, comportamientos sociales, programas de estudio. La idea de que algo se construyera y tuviera una duración a largo plazo pues era así como un canon, ¿verdad? Y esto te generaba la sensación de confiabilidad, durabilidad. La entrada de lo que algunos llaman el pensamiento débil, el pensamiento postmoderno, como le queramos llamar, modernidades líquidas, empieza a cuestionar que esta vara que estamos empleando, curiosamente no en lo comercial, eso va a venir hasta el final. Originalmente fueron humanistas los que empiezan a cuestionar, gente en el área de la sociología que empieza a cuestionar, ¿por qué no escuchamos por igual voces de hombres y mujeres? ¿Por qué no escuchamos las voces de grupos minoritarios? ¿Por qué no tienen acceso? Pues cuando desde la sociología y la filosofía, muchos de ellos son autores semejantes, se empieza a cuestionar el canon como una herramienta de poder, o sea, no de facilitar la vida, sino de poder, de imposición. Estas críticas, digo, se me vienen muchísimos nombres a la mente, ¿verdad? Pero todos esos cuestionamientos de filósofos, sociólogos, sociólogos jugando a lo filósofo, empiezan a cuestionar si los cánones no están siendo una prisión, barrotes elegantes de una prisión. ¿Qué ocurre con el pensamiento postmoderno? A la hora de cuestionarlos, empiezas a fragmentarlos a tal grado que da la impresión de que los cánones están fuera de moda. Hay toda una serie de polémicas porque ustedes y yo recordaremos cómo en redes sociales hay burlas y ofensas a gimnastas mexicanas porque no cumplen el canon del cuerpo que se esperaría de una gimnasta. Y la gente no usa la palabra canon, pero estás tan acostumbrada a los modelos que tú dices, esta personita no entra en ese modelo. Pensemos en otra actriz mexicana, ¿verdad? Que de repente premiada a nivel internacional, pero en las redes sociales es crucificada porque no responde a la imagen de la mexicana, vamos a ponerlo, canónicamente exportable. Entonces, frente a esto hay todo un ataque constante a los cánones, pero por otro lado, por otro lado, cuando a todo el mundo le dicen cada quien su opinión, o sea, tu punto de vista es válido, lo que vemos es como a nivel informal, como a nivel gran masa, siguen resucitando o reemergiendo cánones que están como muy metidos. Entonces, ¿están en agonía? ¿Están muriendo los cánones? Algunos sí, para bien. Es decir, algunos están siendo cuestionados, como diríamos, aquí en México nos vendían litros de 900 mililitros. Entonces, te acostumbras a que el canon se rompía por mecanismos de poder. Entonces, algunos de estos están siendo cuestionados en lo sociopolítico, en lo artístico, en lo literario, tú lo sabes, y es bueno que estén cuestionados. ¿Cuál es el problema? Que a la hora de cuestionarlo encuentras que mucha gente requiere otras seguridades y entonces empiezas a canonizar, empiezas a transformar en regla comportamientos, actitudes, muchas veces mayoritarias, muchas veces movidas por redes sociales, que parecen resucitar la necesidad del canon sin el colmillo del canon clásico. El canon clásico pues tiene la ventaja de que lo han probado mucho tiempo, que dice uno, hay algo ya que ya ha probado generación tras generación, y en cambio algunos de lo que está resucitando son cánones que hablan por ahí algunos políticos y sociólogos de la dictadura de mayorías, que crean cánones un poco no pensados, no sopesados con toda la tradición histórica. Gracias. Y esta variación como entre los cánones y cómo se manejan y cómo se consideran, ¿cree que es una cuestión generacional? ¿Es una toma de conciencia sobre injusticia? Hay, yo creo que de los dos, es decir, hay un momento histórico en el que a partir de gente muy pensante, como mencionábamos, filósofos, sociólogos, políticos, gente de artes, que empiezas a cuestionar. La gente de artes ha tenido la ventaja de que ante los ojos del mundo occidental, no puedo generalizar, pero ante los ojos del mundo occidental, el artista siempre ha podido ser un poco el que rompe el canon. O sea, tú esperarías al que va a traerme una novedad. Es muy criticado en su momento y luego se vuelve un trend. Entonces, como que a los artistas le decíamos, estos loquillos hay que permitirles, pero en otras áreas del conocimiento no. Y al no permitirlo, como decíamos, gente muy pensante detectó injusticias. Injusticias, que no hablo de una injusticia personal, sino sistémica. ¿A qué me refiero, verdad? Si es cierto que en el canon literario hay muchas voces masculinas. Pero si además de que hay muchas voces masculinas, cuando aparecen las voces femeninas, las quiero juzgar con el mismo patrón, choca. Chocan los modelos porque estoy usando, como si fuéramos a las olimpiadas, estoy usando una medida diseñada para un género para evaluar otro. Entonces, sí había injusticias sistémicas, o sea, ya metidas en la manera de pensar de la gente. ¿Qué ocurre? Como decíamos, cuando el pensamiento débil te quita todos los referentes, llega un momento en que empiezan las dictaduras de lo dije yo primero, quiero ser muy original. Y entonces algunos de estos elementos canonizados se transforman en ejecución sumaria. Y entonces pareciera que el poner una regla para algunas cosas automáticamente va a haber quien esté en contra, porque cualquier regla es vista como imposición o injusticia. Si lo pensamos a nivel social, pues esto es un caos, ¿no? O sea, pago los impuestos si quiero, manejo por la derecha si quiero. O sea, en la vida real no hay tanto, digo, siguen funcionando ciertos parámetros, ciertos cánones, pero en las redes sociales pareciera que quisiéramos que tronaran todas estas reglas, ¿no? Porque las sentimos a todas injustas, crueles. Insisto, hay algunas que merecen ser reventadas, otras que dice uno, están ahí por alguna razón, ¿sí? Están ahí por alguna razón. Y para terminar, ¿cómo podríamos empezar a manejar y entender esta transición entre este canon clásico y estos nuevos cánones de la mayoría, como usted dice? Muy bien. Yo creo que uno, para quienes nos escuchan, pero sobre todo para ustedes que están aquí conmigo hoy, yo creo que los humanistas tenemos casi una tarea, voy a usar lenguaje bíblico, perdónenme, profética, en el sentido de que en la religión, en general en las religiones, mucha gente ve al profeta como alucinado y no como un visionario. O sea, yo creo que hay que tener así como mucha visión de que algunas de esas propuestas, dice uno, si seguimos dos pasos más adelante, nos lleva a la ruina. O sea, el humanista tiene que tener una perspectiva de pasado, de futuro, que le permita advertir cuáles de estos ataques salvajes y despiadados son necesarios y cuáles de esos ataques salvajes y despiadados pareciera ser como una especie de neurastenia, de ganas de vomitar, de mis 15 minutos de fama. Necesitamos una perspectiva más amplia y para profesionalmente un humanista tiene que abrir sus ojos, tienes que abrir la mentalidad y decir, bueno, me estoy peleando porque haya la inclusión de otras voces en el canon literario. Pero primero déjame ver cómo se formó el canon. No es que era el modelo heteronormativo dominante. No es cierto. Escribe y escribe magistralmente a una mujer, Irene Vallejo, en El infinito en un junco, un libro muy recomendable para cualquier humanista. Escribe ella cómo muchas de las obras que se fueron integrando en el canon eran de gente rebelde, que denunciaba injusticias, que proponía otra serie de valores, que encontraba en ello una manera de que la ética o la filosofía entraran a un público distinto. Entonces el canon originalmente en literatura iba resguardando el pensamiento crítico. Lo malo es, ¿verdad? Por culpa de algún docente perezoso. ¿Por qué hay que leer esto? Pues porque hay que leerlo. Entonces yo ya pierdo el carácter crítico, profético, la denuncia, la invitación a pensar por nosotros mismos. O sea, el pensar en un canon no debería a ustedes, humanistas, no les debería llevar a aceptar cosas sin juzgar, sino a ver que hay veces que juzgamos cosas que van a ser entendidas 100 años después, 200 años después. O sea, hoy a lo mejor entendemos mejor los arquetipos de la literatura grecorromana que los contemporáneos de Horacio o de Homero. O sea, a lo mejor ellos decían, ay, este viejo loco, ¿verdad? Ahora entendemos que estaban creando arquetipos humanos distintos. O sea, que estabas modelando comportamientos sociales que muchas veces pues requieren muchísimo más tiempo que lo que muchos de mis inmediatistas you only live once quisieran, ¿verdad? Es decir, nuestros queridos yolo quisiéramos ver que mañana ya no hubiera injusticia en México, que a los hombres y a las mujeres se nos tratara igual, que hubiera inclusión y equidad. Dices tú, bueno, a lo mejor lo que estamos haciendo es un gran cambio, pero necesitamos esperar 100 años para ver las respuestas. Ahí es donde creo yo, María, creo yo, Fernanda, creo yo, Carla, las humanidades nos dan una perspectiva temporal que nos hace ver que las instituciones hoy parecen atrapadas en lo inmediato y que los cánones se desarrollan con tiempo. Si en una empresa estoy cambiando el modelo de productividad cada cinco años, pues muy probablemente después de, diez, quince años, ¿verdad? Lo digo por la misma universidad en la que labore por treinta y tantos años. Dices, curiosamente, hay cosas que siguen siendo tan valiosas hoy, que soy jubilado, como el primer día. Escuchar, ver los ojos de tus alumnos, saber si te están entendiendo. Dices tú, pues me podrán dar nueva tecnología, nuevas cámaras, el Zoom, pero la relación con ustedes, el contacto con ustedes, el conocerlas a ustedes, es humanamente valioso y constante. Un marista maestro mío diría, es la regla de oro, regla es canon. O sea, hay comportamientos que se canonizaron porque funcionan. Entonces, pues hombre, no hay que tirarnos a lo loco, ¿verdad? Reinventar organizaciones o modelos sociales hasta ver cuál va a ser el peso de la misma historia y la misma tradición. Van depurando lo que queda afuera y lo que realmente vale la pena conservar. Mil gracias, mil gracias por la invitación. Ya me hacía falta estar otra vez en contacto con la UDEM. Entonces, mil gracias por la invitación a ustedes. Sí, no, muchísimas gracias por su participación. La verdad es que siempre, tanto el tema de hoy como todas sus clases, siempre fueron y son muy interesantes y le queremos agradecer mucho por su participación el día de hoy. Gracias Fer y a Polines en general, a todo el resto de la banda de humanidades, ¿verdad? Que que nos escuche, que nos lea, pues que sepan que se les guarda en el corazón y que esperemos ver a muchas de ustedes un día, ¿verdad? Cuestionando canons por justicia y aceptando canons, que canones que nos permitan, ¿verdad? Que nos permitan hacer una vida mejor para todos. Gracias. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, al doctor Luis Eugenio, por estar con nosotros y platicar y llenarnos de toda su sabiduría. Nos vemos en el próximo capítulo de Apolines. Gracias.